Como parte del proyecto para la instalación de una central de emergencias Delegación Sur en Altamira, el municipio trabaja en la gestión de recursos para desarrollar acciones en materia de prevención y mediación en el sector Miramar, así le indicó el alcalde Armando López Flores. Un tema de prevención y mediación se va a instalar en una de las zonas que consideramos importante hacerlo, que es Miramar, en parte de la Delegación Sur, que ya le estamos dando forma, ahí va un área de mediación, el recurso se va a destinar para equipamiento, principalmente más de un millón de pesos se va a aplicar en la adquisición de computadoras, mobiliario, equipo de comunicación, etc. Y otra parte es para un diagnóstico que la misma Secretaría de Gobernación nos exige, y es parte de lo que ahorita me acuerdo que se va a aplicar, pero ya estamos por iniciar con el ejercicio. Son dos millones doscientos. ¿Y un millón sería para López? Un poco más de un millón de pesos para equipamiento. Explicó que se destinará más del millón de pesos para equipamiento de instalaciones en este sector, como techo financiero, que contempla el Subsemún, por lo que solo están a la espera de que se ejerza el recurso. Noticieros, Canal 9.